Si no lo tratamos adecuadamente, hay dos posibilidades. La primera posibilidad es que sea un episodio leve, que no pase nada, que sea solo una lesión renal aguda y sea la única. La segunda posibilidad es que sea algo grave o que ya haya tenido muchas precedentes de las que la persona no se dio cuenta. Y entonces, en el peor de los casos, será una persona que requiera tratamiento renal sustitutivo a largo plazo, es decir, hemodiálisis o incluso trasplante renal. ¡Gracias! ¡Gracias!